...que me encanta, es uno de mis himnos de este año, porque por supuesto, lo que las canciones nos dicen, lo que las películas nos dicen, lo que los libros, el teatro nos dicen, nos ayuda a construir maneras de mirar el mundo, y por eso hay algunos de nosotros que nos hemos dedicado a estudiar temas de representación y a ver qué nos están diciendo, las canciones, los libros, las películas y todo. Una de las personas que se ha dedicado seriamente a trabajar estos temas y a escribir al respecto es nuestra invitada, estamos con Laura Podalsky, quien es académica de la Ohio State University, y que por estos días está en nuestro país, invitada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, para participar de una serie de actividades, entre ellas, una que va a ser ahora en un ratito, a las doce, ...en el capo Juan Gómez Millas, y que va a hacer una reflexión respecto a Palomita Blanca, pensando en la genealogía de la juventud a partir de la producción cinematográfica en Chile del siglo XX. Laura, muy bienvenida, ¿cómo estás? Bien, 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 un placer estar aquí con ustedes y experimentar el lindo sol que hay hoy. Sí, claro, te ubicaste de Ohio, donde está invierno profundo, y al llegar hasta un martes, además de Santiago en esta época, a mí me encanta, me encanta esta entrada del otoño, tenemos calorcito, pero no tanto, está todo muy amable. Ahora, es un poco perorullo que yo lo pregunto, porque también es mi tema de investigación, pero contémosle a nuestros auditores y auditoras, ¿por qué es importante hablar de representación? ¿Cuál es el rol de las imágenes que vemos en el cine, en este caso, para la construcción de nuestros habitares cotidianos? Sí, no, excelente pregunta, y de hecho me parece que ya respondiste a la pregunta al hablar de los imaginarios, o sea, que claramente vamos construyendo nuestras ideas del mundo, ¿no? A partir de los libros de dibujos que tenemos como hijos, ¿no? Y la mamá y el papá, los papás, las mamás leyendo, ¿no? Y instruyéndonos en cómo ver el mundo, ¿no? Vamos creciendo como jóvenes, escuchando cierta música, viendo ciertas películas, viendo teleseries, como hemos visto, vamos a ver en la película para hoy, ¿no? Palomita Blanca, en que una teleserie, ¿no? Da pistas para entender cómo debe ser supuestamente la relación entre hombres y mujeres, y también entre diferentes clases sociales. Así que hablar de cómo se representan ciertas clases sociales, mujeres, hombres, personas trans, eso también nos da maneras de entender el mundo, pistas, y claro, hay que ser también críticos, ¿no? Entender esas como construcciones, no simplemente como ventanas transparentes, digamos, a un mundo ya existente, sino maneras de pensar, ¿no? Entonces me parece ahí es la importancia de estudiar la cuestión de la representación. Claro, hay quienes, hay una tensión ahí entre la representación y la construcción de imaginarios, porque hay quienes dicen, bueno, lo que hace el cine, en este caso, pero también las series y los libros, el teatro, etcétera, es dar cuenta de lo que ya está allá afuera. Entonces es como si los autores y autoras lo que hicieran es tomar la realidad, como si existiera eso, por supuesto, entre comillas, ¿cierto? Tomar la realidad y ponerla en una obra. Pero supondríamos que hay una mediación en esa construcción de lo que aparece luego como un relato, en este caso cinematográfico. Hablemos un poquito de eso también. Sí, no, 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 claro, o sea, las, por eso, ¿no? Me parece incluso en las películas que nos parecen, nos parecen más realistas, o mejor dicho, más verosímiles. Ah, sí, claro, entiendo, ¿verdad? Ahí hay una construcción debajo, ¿no? Y a veces no vemos esa construcción porque ya está en el sentido común de las cosas. Se nota esto en particular al ver las películas, por ejemplo, de épocas anteriores, que nos parecen como, ¡guau, qué extraño era! Pero en su momento se entendía en esa película o esa teleserie como, pero sí, Fiderigma, ¿no? Pero con los años vamos viendo eso como construcción. Así que a mí ver cualquier tipo de producción cultural, ¿no? Cualquier representación es construcción. Entonces hay que verla de esta forma, ¿no? Por otro lado, tampoco creo que hay capacidad, aún en las películas o las representaciones más fidedignas o verosímiles, en simplemente transferir como huella digital, ¿no? Lo que hay, ah, ¿no? O sea, la pantalla, la página, etcétera, siempre hay mediación, siempre hay mediación. Y por eso la noción de construcción es súper importante. Más aún, y termino con esto, creo que las películas no solamente van moldeando lo ya existente, sino nos pueden hacer imaginar y sentir, ¿no? Provocar, evocar reacciones sensoriales más allá de lo existente. Es decir, que no es simplemente una representación, en ese caso de estados emocionales ya existentes, sino pueden provocar reacciones que nos perturben, ¿no? Que nos hacen como sentir como, qué raro, no entiendo exactamente. Entonces provocan algo, crean algo. No es siempre representar. Sí, bueno, voy a poner dos ejemplos, Laura, para que los comentemos y para que nuestros auditorios y auditoras también puedan hacerse una imagen, hablando de eso, ¿no? De lo que estamos hablando. Pensando en dos películas que están nominadas a los Oscars. Ahora, en este momento. Justo ayer estaba conversando con mi hermano y su novio respecto a What's That Story, Amor Sin Barreras, ¿no? Y esta versión que hizo Spielberg de esta película que se hizo en el 61, que viene de un musical de 57. Y hablábamos de que cómo en ese momento la idea de que dos personas, que además te inspiraban en Romeo y Julieta, que dos personas se miran y se enamoraran, así como locamente, después de verse una vez, quizás en ese momento, hace 60 años atrás, no era tan raro, pero hoy día es como, a ver, pero espérate, si estas personas se acaban de ver, ni siquiera han conversado, ¿no? No se sabe, ni que después se muere el hermano por culpa de él, y como que a ella no le importa, pero ¿qué pasa ahí, no? Y cómo nuestra mirada del mundo va cambiando a partir de los relatos también culturales a los que vamos siendo expuestos. Eso por un lado. Y otro ejemplo de representación que me parece muy interesante, no sé si ya viste, ¿Coda? No, todavía, todavía. Es otra de las películas que está nominada, la pueden ver, está en Prime Video, los que tienen esa plataforma, dirigida por la directora Sian Heather. Es una película que en términos de representación también me parece interesante, porque es una película sobre una familia que es sorda, papá, mamá, hijo adulto, y hay una hija adolescente que es la única oyente de la familia. Y es muy interesante porque yo, por lo menos, nunca había visto una película en donde el 80% del cast fuera sordo. Y en algún momento de la película hace una jugada que me pareció brillante, porque justo yo me estaba imaginando eso, que es mostrar una escena sin sonido. Y poner la cámara desde la perspectiva de los papás, para que uno como espectador se pueda imaginar qué es lo que están sintiendo ellos en esa escena. Hablemos de lo que sucede ahí, ¿no? A propósito de lo que tú decías del sentir, de que el cine te puede poner en lugares que pueden ser novedosos para uno. Sí, exacto. Para empezar, me parece completamente razonable lo que dices acerca del horizonte de expectativas. O sea, interpretamos cine o música o libros según el horizonte en que estamos, y las competencias culturales en que nos formamos en una época. Y por eso, como la tensión a veces a ver una película que es muy retro. No salgo, tal vez, de cierta forma también como que, ¿cómo puede ser? A la vez también depende del género. O sea, con los musicales, aceptamos ciertas cosas porque ya hay un pacto con los explicadores. Ah, bueno, claro. En la música, en un musical, claro, se puede esperar tales cosas que en otro tipo, en otro género, no, ¿no? En términos de CODA, como nuevo, justo salió en el avión. Así que, debería haber visto la película. O sea, te lo recomiendo, es una película que uno perfectamente puede ver en un avión, porque, bueno, ahí hay otra tensión, yo creo que voy a escribir al respecto. Como no es una película que sea muy innovadora en términos formales, es una película muy clásica, pero tiene esta vuelta de quiénes son los representados, que a mí me pareció muy valiosa. Sí. Oye, ahí también estás hablando, ¿no? Lo que se puede hablar, interpelación, o sea, el posicionamiento de los espectadores. Entonces, ahí es muy interesante como incomodarnos, los oyentes, es decir, las personas que pueden escuchar. Ahora, ¿no? Estamos posicionados para entender y experimentar, ¿no? El mundo retratado de otra forma, ¿no? Sin sonido. La película de Alejandro González Iñárito, ¿no? Ese realizador mexicano, en la película Babel, también hizo algo, porque uno de sus protagonistas es sorda. Entonces, estamos con ella y sus colegas del colegio, ahí en la calle, mucho ruido, entran a una discoteca y de inacto se corta el sonido. Y se experimenta esa zona en que los cuerpos están moviéndose, se supone que están respondiendo a una música así fuerte, hay luces brillantes y no escuchamos nada. Entonces, de inmediato, ¿no? Ese choque, ¿no? Con los espectadores oyentes, ¿no? Las personas que puedan escuchar. No, ¿no? En ese momento experimentamos ese mundo y esa juventud por medio de su perspectiva auditiva, ¿no? Hay también un corto muy lindo y se me escapa el nombre ahora. Era corto y después largometraje, un mediometraje de un joven director brasilero que es como un pequeño bilón román, ¿no? De un niño sordo que llega a un nuevo pueblo. No, no es sordo, perdón, es ciego. Y llega un nuevo pueblo y tiene que integrarse a la escuela y tiene una amiga ya, pero después se va enamorándose con otro chico. Entonces, ¿cómo hay ese enamoramiento entre dos chicos? Uno ciego, ¿verdad? O casi ciego. Entonces, otra manera de como, por los juegos del posicionamiento de la cámara y la profundidad del campo, nos da una idea de cómo es no ver o no ver mucho, ¿no? Ser casi ciego. Y experimentar el deseo, ¿no? En los adolescentes, hay maneras en que la película y otros productos culturales manejan los códigos o elementos formales para hacernos percibir el mundo de otra forma, ¿no? Bueno, ahí voy a entrar a otro ejemplo, ¿no? Pero antes recordarles a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Laura Podalsky, académica, investigadora de la High State University, que está en nuestro país de una invitación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Está hoy día, a mediodía, en esta exhibición de Palomita Blanca. Y, además, va a haber un videoforo, así que van a poder participar quienes quieran a través de las redes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estos están en, tampoco como es mi día, a mediodía. Es el horario B, en la sala 9, si quieren acercarse. Y, vean, creo que los grupos son bastante limitados, pero pueden intentarlo. Laura, a propósito de lo que decía, pensaba yo, trabajo una imagen siempre en clases que creo que es útil en este momento también para nuestras auditoras y auditoras. Yo digo que a mí lo que me entusiasma del cine es que puede ser espejo y ventana. Entonces, ventana, como lo que decíamos recién, ¿no? Nosotras somos personas oyentes y al ver una película cuyo énfasis, cuya narración está desde personas sordas, me permite entrar y tener esta experiencia, que no es mi experiencia. O pensaba, a propósito de lo que describía, en Moonlight, por ejemplo, esta historia de amor entre dos varones negros en Miami, que es una historia que a mí me resulta absolutamente ajena, pero a través de la narración yo puedo empatizar con los personajes y vivir esa experiencia, ¿no? Y luego el cine también puede ser espejo, que es mostrarme películas que, en distancia o no, con mi experiencia me pueden hablar de mí misma y me pueden mostrar cosas de mí que yo no sabía. Ahora, con los jóvenes, que es tu tema de investigación, eso es particularmente interesante porque uno siempre va a contrastar el relato cinematográfico con la experiencia propia y decir, esto puede ser o no. O sea, por ejemplo, la película o no, de Pablo Larraín, que instala que la votación del no, ¿cierto? Pues gracias a la publicidad y quienes tenemos un poco más de años sabemos que eso no fue cierto. Entonces, miramos y decimos, nié, la verdad es que no, porque tenemos una experiencia con la que constructa ese relato, ¿no? Pero con los jóvenes son más difíciles porque hay menos experiencia. Entonces, uno podría pensar que están más flexibles a tomar los relatos sin tanta mirada crítica. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Será tan así? No, o por lo menos no estoy de acuerdo, porque me parece que, o sea, generalización, pero los jóvenes hoy día son navegantes de ese mundo de imágenes, ¿no? Vienen ahí amontonados con el TikTok y otras cosas y de cierta forma me parece que ya van desarrollando un ojo crítico o por lo menos medio crítico. Es decir, que ya van, o que eso es una construcción, claro, ¿no? O sea, ellos ya tienen, me parece, cierta distancia. Ahora, informada por un entendimiento de la historia profunda, no, no, mayormente, ¿verdad? Entonces, este, a veces se supone, o sea, no, tal vez no vienen, no saben, por ejemplo, cómo articular, cómo pensar de una película, cómo no. O en un clase mía, este, les mostré en el curso de historia y cine, Inglourious Bastards, se me, de Tarantino, se me escapa el nombre en español. Bastardos Inglourious le pusieron acá. Ah, claro, ok. Y ahí sobre la Segunda Guerra Mundial, pero repensar, ¿no? Muy de cine de género de un grupo de soldados norteamericanos que van a matar a Hitler, ¿no? Y lo logran. O sea, una revisión histórica increíble. Y en esa clase, ¿no? Yo les puse la pregunta, ¿y ahora? O sea, ¿qué tal esas películas históricas que van recontando la historia, pero, este, falsificando? O, por lo menos, cambiando lo que realmente ocurrió. Hay un daño ahí. No, no, profesora, ya se sabe, se puede buscar por la red, este, que eso no era la historia. Entonces, ellos se veían a sí mismos como críticos y distantes. Pero también en esa clase hubo un hombre mayor judío que dijo, ojo, chicos, esa película me ofende mucho. Y les digo por qué. Y explicó, ¿no? Que mira, este, hay, es algo muy, no es una película, es parte de una coyuntura más amplia en que la gente va olvidando de cosas, ¿verdad? Y que esas películas ayudan a hacernos olvidar o no poner atención. Y hay un peligro muy grande. Después de mucho habla, los chicos empezaron a decir, ah, oh, ok. Entonces, creo que ahí, ¿no? Tienen una distancia crítica, pero tal vez no con la misma experiencia de vida. Y lógico. Claro, por supuesto. Por ahí está la, me parece la cosa, que sí tienen un ojo crítico, a mí ver, pero tal vez hace falta claramente y lógicamente, ¿no? Mayor desarrollo del pensamiento poco a poco, ¿no? Como a todos, ¿no? Claro. Claro, ahí hay una tarea para hacer, ¿no? Porque pensaba, no sé si tú lo haces en clase, yo también lo hago con preguntarle a mis alumnos, a ver, descríbeme la Segunda Guerra Mundial. Y lo que me empiezan a describir son películas de Spielberg. Exacto, exacto. Entonces, no me acuerdo ahora el nombre del autor, estaba acordando de eso, este autor francés que trabaja cine y historia, y que habla de que los imaginarios también se transforman en historia, porque se transforman en recuerdos, básicamente. Y ahí hay una tensión. Ahora, volviendo a lo que va a pasar en un ratito, y me quedan solo dos minutos, porque, por supuesto, ponte a dos mujeres que se dedican a hablar de construcción de imaginario y representación en el cine, pasan estas cosas. Pero, por ejemplo, Palomita Blanca, a mí me parece que es una película muy interesante para entender lo que va a pasar después, para entender lo que va a ser la tensión social y política, pero primero social, la tensión de clases que va a sostener el golpe. Y ahí, Raúl Ruiz, de manera muy astuta, va mostrando, ¿no?, estas distancias gigantescas que existen entre las clases desde una mirada muy inocente, que es la de la protagonista, y que después uno puede decir, claro, este es el Chile en donde pasó eso, porque más que ahora lo puedo ayudar a entender un poco más, ¿no? Sí, o sea, es escalofriante, de cierta forma, ver esta película y saber, ¿no?, cuándo se hizo y qué pasó después. Yo creo que sí, es una película, pero también a mí me parece con cierto humor para mirar esa sociedad en que hay tensiones de clases, pero entre las mismas clases sociales hay muchas tensiones entre generaciones, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tejido súper complejo, ¿no?, de generaciones, de clases sociales, ¿verdad?, de territorios de la ciudad. Entonces, a mí me parece una película súper compleja que logra un poco retratar, no de manera de crónica, sino de manera barroca. Esas complejidades y tensiones y contradicciones, ¿no? Bueno, Raúl Ruiz da para muchísimo. Aquí hay una cosa que, de hecho, es de las más accesibles, siempre es divertido, pero no siempre es muy accesible. Esta es una de las más accesibles, me parece, a mí, si no la han visto, pueden verla, está ahí en la Cineteca Nacional, en la plataforma, para tener acceso. Y hoy día, si pueden acercarse a el Aulario B de la Sala 9 en Campo Juan Gómez Villa, van a poder escuchar mayores reflexiones a este respecto de nuestra invitada Laura Podalsky, quien ha venido a nuestro país gracias a la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Y también esto va a ser un videoforo, así que pueden ahí conectarse a las redes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Laura, ha sido un placer conversar contigo, por supuesto, se nos hizo muy corto, pero creo que nuestros auditores y auditoras se hicieron una idea respecto a la investigación y su relevancia. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa, vamos con música, y ya mañana a las 10 regresamos a hacer un nuevo semáforo con todo el equipo. Que estén muy bien. Chao. Chao.